Lo que siento por ti es ternura y pasión Que me hace yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Para ti mi niña bonita Tocito Diciendo que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque Camino en las nubes Parece mentira que yo no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco Le agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan En cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día Ese sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brilla el pelucero Te quedas pequeña Y atrás se te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Rico Rico Con sabor ¡Wow! Mi niña bonita Brilla el pelucero Te quedas pequeña Y atrás se te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Mi niña bonita Sabes que yo te quiero Cuando estás a mi lado Como te desespero Mi niña bonita Sabes que yo te quiero Cuando estás a mi lado Como te desespero Te amo Te amo Te amo Te amo